También informamos que el Comité Central aprobó acompañar, impulsar, proponer iniciativas no solamente que se expresen en lo organizativo, sino que también que se expresen en la presencia además. Y allí que estamos proponiendo al movimiento obrero, sindicado, al movimiento campesino, popular, comunitario, la realización de una jornada de movilización contra la impunidad, contra la situación de impunidad en que se encuentra hoy el asesinato de cientos de campesinos, de líderes campesinos, contra la situación de judicialización de las luchas obreras de los trabajadores y las trabajadoras, en defensa de la convención colectiva y de la organización sindical. Eso lo venimos trabajando con un conjunto de organizaciones y el Comité Central del Partido Comunista resolvió darle pleno apoyo a ese esfuerzo e incluso proponer como una fecha que se tenga en cuenta para esa movilización al 31 de octubre. ¿Por qué el 31 de octubre? Porque el 31 de octubre se cumple un aniversario del asesinato del camarada Luis Fajardo, miembro del Comité Central, de la Comisión Agaria Nacional de nuestro partido, del Comité Regional del Estado Mérida, luchador del movimiento campesino en el sur del lago, que fue asesinado precisamente por estar dirigiendo las luchas campesinas en defensa de sus derechos por la entrega de la tierra y por la producción agrícola, agraria nacional. Entonces, estamos proponiendo esa fecha, estamos trabajando por ello y aspiramos que podamos construir una amplia plataforma que prese los intereses más generales del movimiento obrero, clasista, campesino, revolucionario, popular, comunitario, venezolano, que nos identificamos con la política de resistencia y combate al imperialismo, pero también de resistencia y combate al reformismo y al entreguismo. Gracias. 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 Gracias.